El perro está intentando agarcharse al otro y el chabón le pone una censura planteada desde la cultura humana. Quiere jugar, dice. Al teto quiere jugar el perro. Y antes de eso teníamos a cuatro personajes diciendo qué caraduras hablando de bollerismo. Los bolleres de mi vida hablando de que uno es caradura. Mirá. Sí, ¿viste? Yo también pensé lo mismo. Hablando de que uno es caradura, los bolleres de mi vida tratándome de boller a mí. Sobre mi propia vida y mis propias exnovias voy a hacer boller. Hay casa, náme.